Hola, gente. Bueno, aquí estoy otra vez, colgándoos un vídeo, esta vez, sobre flores de bach. He pensado que, bueno, como nos queda poquito de verano y ya tenemos el run run ese de que vamos a volver al curro y a la rutina y todas esas historias, pues he pensado que a lo mejor os gustaba tener un pequeño vídeo donde os contara qué flores de bach nos podían venir bien para llevar mejor el famoso síndrome post-vacacional. Y pues porque, sí, porque al fin y al cabo está muy bien el intentar estar bien siempre uno y no tener problemas y ser positivo y tal, pero es verdad que a veces, pues viene bien una ayudita. Y sabéis que desde Todo es Vibra, pues trabajo con, aparte de con mis técnicas del reiki, la bendición de útero y todo esto que ya conocéis, pues utilizo aceites esenciales y flores de bach para que durante los procesos en los que venís a pedirme ayuda, pues tengáis una ayudita en casa, en el día a día, que pues que os sostenga un poco en el proceso de cambio o en el proceso de mejora o durante simplemente pues un proceso físico de sanación o como lo que os estoy contando del síndrome post-vacacional. Entonces, bueno, he pensado que os puedo decir, os puedo decir estas cinco flores de bach, las flores de bach solo son vibración de las flores, no lleva nada, un frasquito de flores de bach lleva agua y brandy. En el agua es donde van ancladas las vibraciones de cada flor, de cada planta de bach. O no solamente ya hay flores de bach, hay flores del Mediterráneo, hay orquídeas, hay australianas, hay hawaianas, hay flores de Madrid. Ya podéis encontrar este tipo de técnica energética, de terapia energética en un montón diferente de grupos florales, digamos. Yo de momento trabajo solo con las de bach y con esas me va bien porque trabajan todos los estados emocionales que nos podemos encontrar en nosotros. Así que no me voy a complicar mucho más la vida. En fin, a lo que voy, para el síndrome post-vacacional tenemos que pensar que cuando volvemos no estamos muy con la energía alta, no tenemos la energía alta, hemos estado relajados o no, porque muchas veces estás más tiempo con la pareja y con los niños y eso te agota. Entonces, o por exceso de relajación o por defecto, es decir, que nos ha faltado el podernos relajar realmente, llegamos de nuevo a la rutina y sentimos que no tenemos energía. Bueno, pues para trabajar eso o para ayudaros a recuperar esa energía, en flores de bach estaría el olivo. El olivo nos ayuda a recuperar, a tener energía en el día a día. La siguiente flor de bach que he pensado sería el ojaranzo. El ojaranzo o hornbeam en inglés, porque si vais a la farmacia al herbolario a pedirlas, pues, el ojaranzo o hornbeam, ese os da vitalidad, lo que aporta es vitalidad para afrontar el día a día, las tareas cotidianas. Cuando te levantas por la mañana después de las vacaciones y dices, madre del amor hermoso, que no puedo, pues, ahí vendría el ojaranzo, ese es el que te aporta vitalidad para coger el día y tirar para adelante. El olivo te aporta fuerza, pensad en un olivo, sus raíces, su tronco, es donde vive, que no es ahí precisamente, vive en terrenos duros y secos, ¿no? Y el ojaranzo, el olivo y el ojaranzo, se ayudan a eso, a tener fuerza y vitalidad. La tercera flor de bach que os vendría bien para llevar mejor el síndrome postvacacional sería la ulaga. Lo que pasa, bueno, la ulaga lo que trabaja es los sentimientos de tristeza. De depresión. En este caso, no tenemos por qué estar deprimidos, pero sí tenemos un sentimiento de, esto es un rollo, otra vez lo mismo, al trabajo, al alcohol, a los niños, la cuesta de septiembre o la cuesta de lo que sea. En fin, entonces, la ulaga lo que nos aporta es la energía complementaria a este estado emocional de depresión, de tristeza, de, esto es un rollo. La ulaga te proporciona la energía complementaria a esa. La siguiente, esta es muy buena, bueno, por lo menos para mí, es la Madre Selva. La Madre Selva lo que nos va a aportar es que nos centremos en el aquí y en el ahora. Porque, claro, estás en el trabajo y estás así, pensando en, jo, lo bien que se estaba ahí, cómo sonaban las olas del mar, y qué paella me comí, y qué bien, y mírame ahora, que estoy aquí en el trabajo, esto es una pena. En fin, pues esta sensación de tener la cabeza en el pasado y pensar que el pasado siempre fue mejor que el presente, nos lo equilibra la Madre Selva. La Madre Selva nos aporta que estemos bien en el aquí y en el ahora, que nos centremos en lo que tenemos ahora. Pues tengo el curro, pues me centro en mi curro. Que tengo los niños, el trabajo, los niños, la casa, lo que vuelve a ser nuestra rutina. Bueno, pues que nos lo gocemos, que estemos en el aquí y en el ahora, sin estar todo el rato con el rumrum de la cabeza de, pues yo estaba mejor hace una semana, yo estaba mejor hace 15 días, yo estaba mejor en el veranito. Ay, qué pena de vida. Pues no. La Madre Selva nos ayuda a eso, a cambiar esa emoción. Y la última flor que he pensado que vendría bien en un botecito de flores de bach para animarnos a la vuelta de vacaciones es el alerce. El alerce lo que nos aporta es, es parecida al ojaranzo. El ojaranzo nos daba vitalidad para afrontar el día a día, ¿verdad? Los, bueno, pues los asuntos cotidianos. Y el alerce lo que nos aporta, y son complementarios, van muy bien juntitos, es que nos da confianza, nos da autoestima, nos da confianza para que cada vez que en el día se nos presente un pequeño obstáculo, un pequeño obstáculo, simplemente pues que estás yendo al trabajo y pum, después de las vacaciones, el primer atasco. Y se te pone el mundo encima, madre mía, esto otra vez, a mí me voy a volver loco, me voy a volver loca, hay que ver, esto es una mierda, bla, bla, bla. Por un pequeño contratiempo, porque al fin y al cabo un atasco no es gran cosa, pero a ti se te hace un mundo. Bueno, pues para superar eso nos viene bien el alerce. Así que, bueno, estos son los cinco remedios de Flores de Bach que yo pondría en un frasquito para, bueno, pues para llevar este mes y medio o dos meses que nos pueda durar el síndrome postvacacional. Porque después, al fin y al cabo, el cuerpo solo y nuestras emociones y la mente se van adaptando, pam, 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 y al fin y al cabo volvemos a retomar nuestra rutina y no estamos tan mal, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para llevar este periodo de vuelta de vacaciones un poquito mejor, pues yo pondría en el bote de Flores de Bach, pondría olivo, pondría hojaranzo, pondría ulaga, pondría madreselva y pondría alerce. Así que nada, si veis que lo necesitáis, podéis ir a un herbolario y pedir esta mezcla. Pedir la mezcla porque si vais a compraros los cinco botes de flores que os acabo de decir, las cinco flores, os va a salir carísimo porque cada bote de flores de Bach son unos 12 euros o así. Entonces, 12 por 5 que os acabo de decir es una pasta. Sin embargo, en muchos herbolarios os hacen la mezcla. Vais y les decís qué flores necesitáis y ellos os hacen la mezcla. Yo aquí aporto la mezcla a mis clientes. Si alguno queréis, yo estoy en Madrid, en la zona sur. Si alguno queréis esta mezcla, pues yo encantada, venís y os la preparo. Yo cobro por las mezclas en botes de 30 mililitros 10 euros. Si simplemente es venir a por la mezcla, el bote son 10 euros. Si os apetece quedaros y tener una sesión conmigo y trabajar alguna otra emoción con las flores de Bach y testarlo y tal, pues entonces la sesión la cobraré a 30 euros. Pero el botecito, si venís a por el botecito, oye Ruth, que yo quiero un bote de estos para pasar un poco mejor el síndrome postvacacional, pues te lo monto delante tuya mismamente y te lo llevas y ya está. ¿Cómo lo tomo? Los botes ya preparados de flores de Bach generalmente se toman dos gotitas debajo de la lengua sublinguales cuatro veces al día. ¿Que se os olvida una? No pasa nada. ¿Que os tomáis cinco? No pasa nada. Es energía, no pasa nada. Lo puede tomar una embarazada, lo puede tomar alguien que esté tomando medicación, lo puede tomar un niño, lo puede tomar todo el mundo. Es solo energía en bote, nada más. Y bueno, también lo que podéis hacer es, el botecito ponéis en un vaso de agua dos gotitas y os lo bebéis con el vaso de agua, por ejemplo. O si estáis en el trabajo y tenéis la costumbre de llevar botellas de medio litro o de un litro de agua, pues calcular, si en un vaso habéis puesto de dos a cuatro gotas, pues pensar que en un litro ponéis de ocho a doce gotas. ¿Vale? Calcular así, un poco así. Y lo vais tomando. Durante el día vais bebiendo y esa energía es la que os va a ir equilibrando las emociones que tenemos cuando estamos con el síndrome postvacacional. Así que bueno, espero que os venga bien este vídeo y que si alguno de vosotros está así, pues aprovechar y probar con las flores de Bach, porque es verdad que vienen bien y que te ayudan. Y como es algo que llevas en el bolso del día a día, es muy fácil, muy cómodo y muy efectivo. Así que nada, hasta la próxima. Un beso.